El sector también ha derramado 554 mil millones por nóminas y prestaciones y más de 57 mil millones por contribuciones patronales a la seguridad social a través de las 6.317 empresas con que contamos en el país del indicio maquillador que se operan desde el norte, en Tijuana, en el centro del país y en el Bajío. Reynosa representa más del 2% y Tamaulipas representa el 8% de todo el país. Y para comunicarles a ustedes, ahorita han llegado dos maquilladoras más, entonces vamos a 153 y estamos en proceso de traer otras tres más. Y ustedes saben también que Reynosa es un gran puerto de exportación para el comercio exterior. Estamos en el quinto lugar a nivel nacional y segundo lugar en el Estado. La Olarero tiene toda nuestra infraestructura a este momento y está cumpliendo con las necesidades del país para las exportaciones al norte. Pero Tamaulipas en Reynosa tenemos el segundo lugar por las 151 empresas que tenemos aquí nosotros. Ahora, lo que le propongo al gobierno federal, estatal y municipal, más apoyo para que sigamos haciendo Reynosa una gran ciudad.